Amado mío Dios amoroso Cuánto extraño tu presencia Amado mío Dios amoroso Cuánto extraño tu presencia Mi descuido reconozco Dejé de consacrarme Mi descuido reconozco Dejé de buscar tu rostro Mi descuido reconozco Dejé de consacrarme Mi descuido reconozco Dejé de buscar tu rostro El gozo de tu salvación Quiero volver a vivir El fuego de tu espíritu Quiero volver a sentir El gozo de tu salvación Quiero volver a vivir El fuego de tu espíritu Quiero volver a sentir Abrázame papito Tómame en tu regazo Tu amor es infinito Restáurame te lo ruego Abrázame papito Tómame en tu regazo Tu amor es infinito Restáurame papito Restáurame te lo ruego El gozo de tu salvación Quiero volver a vivir El fuego de tu espíritu Quiero volver a sentir El gozo de tu salvación El gozo de tu salvación Quiero volver a vivir El fuego de tu espíritu Quiero volver a sentir Bien dijo el salmista Es mejor tu presencia Es mejor tu presencia que la vida Separado de ti ¿Qué podría ser? Ciertamente nada Porque nada se compara a tu presencia